Si abres sus Biblias a Gálatas, capítulo 6. Pues, en alguna manera, este sermón va a ser un eco de esa canción. Nada salvo la sangre de la cruz puede lavar mis pecados. Y este es uno de los árboles que yo quiero cortar hoy. La persona que dice, bueno, yo sé que nada menos la sangre que puede lavar mis pecados. Pero, ¿con cuánta frecuencia la gente en la religión dicen que están confiando en la sangre? Pero, en realidad, están confiando en algo más. Jesús, más algo. Entonces, vamos a ver un versículo de Gálatas 6. Versículo 14, donde dice Pablo, aquí, así como esa canción, Pablo dice, Pero lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Voy a orar otra vez. Pero, déjame orar otra vez. Padre, nomás, te pido específicamente que salves a alguien hoy. Al mirar a mí alrededor, hay personas aquí, perdidas, y ellos saben que están perdidas. Te pido, Señor, que abras sus ojos para decir, junto con Pablo, es asombroso que él diría lo que él dice aquí. Porque si hay alguien que pudiera haber gloriado en algo, era él. Pero dice que él consideraba todo basura y una pérdida por conocerte. Y ella dice aquí, lejos de mí, gloriarme en cualquier otra cosa, salvo la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, te pido, Padre, que quites el velo de los ojos hoy. Padre, que no sea la cosa en que se gloríen. Nada menos Cristo. Porque toda otra cosa es una pérdida. Así como Pablo dijo en Filipenses 3, que él consideraba como basura todo por ganar a ti, por ganar a Cristo y conocerte. Entonces, te pido que te glorifiques hoy. Padre, que te glorifiques a través de salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Señor, que los despiertes, que abras los ojos de las gentes. Padre, a padres aquí que no te conocen, hijos que no te conocen. Porque la cruz es la única esperanza que tienen para ser reconciliados contigo. Y estamos agradecidos de que la cruz es la única manera. Estamos gloriándonos en eso. No nos avergonzamos de eso. Sea el odio, sea la persecución, nos gloriamos en ti. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo un bosquejo de cinco cosas. Número uno, ¿qué es la jactancia? Y luego vamos a considerar en qué estaban gloriándose o jactándose más de Cristo. Ya hemos dicho que una cosa, yo quiero convencerles cada vez más de esto. Vamos a considerar por qué estaban gloriándose en otra cosa y qué eran esas cosas. Y también vamos a considerar por qué o razones por qué uno se gloria en la cruz y en ninguna otra cosa. Por último, eso es lo que vamos a considerar. Porque no es suficiente solo decir únicamente que me glorío en la cruz. Pero necesitamos razones por qué debemos gloriarnos así solamente en Cristo. Entonces, pensemos en esa palabra. La encontramos en versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme. Cuando pensamos en gloriarse, hoy en día tiene que ver con alardear. Es como presumir. Tiene como una mala connotación. Es como gloriarse en algo. Me regocijo en algo. Me gozo en algo. Yo estoy orgulloso de algo. Por ejemplo, hay personas que tienen orgullo en su apariencia, su belleza. Pero en mil años, en millones de años, eso no va a ser importante. Si siempre estás hablando de algo, estás comprobando que tú te glorías en eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Esas cosas de que hablas son las cosas en que te glorías. Vas a estar consumido por eso, una sola cosa. Es esa cosa que te motiva. Es esa cosa que tú quieres que todos puedan ver. ¿Cuántas personas en el mundo, cuando obtienen un nuevo carro, quieren que todos lo vean? Y como el cristiano, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? La única cosa en que yo me glorío es la cruz de Cristo. Así que las personas se glorían en deportistas. Ellos se glorían en algo, un logro propio. El niño se gloría en que, mamá, papá, mira lo que yo hice. Se gloría en lo que ha hecho. Y como cristianos somos llamados a decir al mundo, miren lo que Jesucristo ha hecho. Miren lo que Él ha logrado. Y todo eso es mi jactancia. Esa es la única cosa que tengo que me va a llevar al cielo. Ahora bien, hay que pensar en algo. ¿Por qué importa la cosa en que yo me glorío? Pues tiene que haber un problema. Hay algún problema. Hay algo que lleva al hombre a gloriarse en la cruz. ¿Cuál es el problema? Que todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo la ira de Dios, fuera de Cristo. Entonces, ¿por qué se gloriaría uno en la cruz? Es porque es esa cosa que quita la ira de encima de Él. Hay que gloriarnos en ese abogado que gana el caso para ti. El pecado. Ese pecado es algo irracional. Es algo, es una locura. Cristo dice, ¿de qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Eso no es racional. Si pierdes tu alma, no es racional. No se entiende. El pecado es engañoso. Si te tienta, bueno, tú dices, pues, no, no es tan mal. El pecado trata de engañarte en cuanto al costo que hay del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nosotros tendremos por el pecado. El pecado te costará más, infinitamente más, que jamás podrías pagar o querrías pagar. ¿Qué le cuesta al hombre el pecado? Su alma. Estuve leyendo en un libro y alguien estuvo diciendo que la inmoralidad sexual estaba costando a uno su ministerio. No únicamente su ministerio, pero también. Él va a perder su alma. El pecado le cuesta al hombre su alma. Es algo que esclaviza. Cuando piensas en el pecado, es algo del cual eres esclavo. Cuando estaba perdido, yo estaba esclavizado al pecado. Es avergonzoso cuando hacen sus buenas obras en las tinieblas. ¿Y por qué? Porque no quieren ser vistos. Son avergonzados de lo que hacen. Hoy en día, lamentablemente, hasta en el público están haciendo sus cosas. Porque no les importa. El pecado es algo que contanima. Tito 3 dice que nosotros, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y ese es el problema del hombre, que tiene un cáncer, tiene un problema. Y entonces, lo que resulta es que uno se va a gloriar en la cura de ese problema, de ese pecado. Sea lo que fuera la cura lo que le puede sanar, en eso me voy a gloriar. Entonces, hagamos esta pregunta. En Gálatas, ¿en qué estaban gloriándose las personas? Hay que leer ahí en versículo 13. Lo tenemos ahí mismo, justo antes de versículo 14. Gálatas 6, 13 dice, ¿Por qué ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis? ¿Por qué? Para gloriarse en vuestra carne. Al pensar en la carne, es la idea de cosas externas. Querían gloriarse en algo externo que había pasado. La circuncisión es algo externo del cuerpo, y querían gloriarse en una obra externa. Estaba siendo enseñado en Gálatas, que era un requisito de la gracia, que no puedes ser salvo si no te circunciden. Y Pablo estaba luchando en contra de esa idea. En contra de la idea de que para estar bien con Dios, tienes que ser circuncidado primero. Y Pablo estaba defendiendo la verdad, diciendo, no es así. Entonces, hazte la pregunta. ¿Qué pasa si fuera verdad? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si una obra externa podría pagar por mis pecados? Pues entonces, sí, habría que gloriarme en eso. Pero la respuesta es, obviamente, no. Que ninguna obra tuya que tú puedes hacer, va a perdonar tus pecados. Porque aún si pudieras hacer algo bueno, tienes malos antecedentes. Y alguien tiene que pagar por ellos. Aquí en, dice en 2.16 de Gálatas. Él dice aquí, sabiendo, Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Porque aquí al final dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y que dice ahí, en Gálatas 2.10 y, perdón, en 3.3. 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No, es en vano eso. En Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque es escrito, que la maldición sea a todos los que no abandecen. Gálatas 3.10. Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahora considera 5.4. De Cristo os desligasteis. Perdón. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y aquí, ese sistema de gracia a través de Cristo, vas a salirte de eso. Vas a desviarte de la única manera para estar bien con Dios. Al desviarte, al errarte en pensar que puedes añadir obras de la ley. Entonces, aquí en Galatas 5.13, ellos querían gloriarse en la circuncisión. Ahora, la circuncisión no es un asunto tan importante en nuestro día. Pero, ¿cuáles serían algunos equivalentes en nuestro día a la circuncisión? ¿Cuáles son algunas obras externas en las cuales la gente aquí en nuestro día siempre se está gloriando? El bautismo. Eso es muy grande. Y si te das cuenta, las personas que se glorían en el bautismo no eliminan Cristo. Es Cristo, pero más. Cristo y el bautismo. No niegan el Cristo de la Biblia, pero ellos toman a Cristo más el bautismo. Otra cosa, una obra externa, como una decisión. ¿Cuántas personas se glorían en una decisión que han hecho? De adelantarse por el altar. Yo he hecho la decisión. Yo acepté a Jesús en mi corazón. Acabo de repetir la palabra yo tres veces. Yo hice eso. Yo hago esto. Nada de Cristo. Y ese es un gran problema en los Estados Unidos. Otra cosa en la cual se glorían. La teología reformada. Ellos creen, bueno, yo tengo la teología reformada. Yo soy circuncidado. Puedo gloriarme en eso. O sea, entonces ellos dirían eso de una forma muy orgullosa. Por otro lado, algunos se glorían en un sentimiento. No es la circuncisión, pero es un sentimiento. Un sentimiento. Yo soy salvo porque yo sentí esto. Yo tuve una experiencia. Pero mira, si tuvieras una experiencia, entonces el resto de tu vida vas a experimentar la gracia de Dios. Y muchos están viviendo en pecado, aunque dicen que tuvieron una experiencia. Bueno, algunos se glorían en su familia en la cual nacieron. Se crearon una familia cristiana. Bueno, yo tengo padres cristianos. Tú no quieres que eso sea tu esperanza. Porque si es así, es como la circuncisión. Y solo por el hecho de crearte en una familia cristiana, no te va a salvar. Es bueno, gloria a Dios, que puedas escuchar la verdad ahí. Pero no te gloríes en eso. Sino más bien, gloriate en Cristo. Bueno, también como la iglesia a la cual nosotros asistimos. Vamos a una iglesia bíblica. Podemos menospreciar a los demás y sentirnos como bien, como más sabios que los demás. O uno puede gloriarse en la cena del Señor. Esos son algunos equivalentes. Pero cuando piensas en la circuncisión, piensa en alguna obra externa en la cual uno se gloria. Uno dice, yo tengo esto. Si tengo esto, voy a estar bien. Es muy grande el bautismo. Uno dice que no he sido bautizado. A lo mejor no estoy bien con Dios. Las lenguas. Algunos dicen, yo hablé en lenguas. Algunos dicen, pues, si no has hablado en lenguas, no eres salvo. Están gloriándose en eso. Y eso, ¿dónde se encuentra Cristo? En eso, en esa jactancia. Cristo ni siquiera se menciona por sus bocas. Es puras lenguas y todo eso. Todo el enfoque es en el Espíritu Santo. Y no hay nada de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por qué los hombres se glorían en la carne? Vemos algunas razones aquí. Considera versículo 12. Los que se glorían en la carne, en una obra externa, son los que quieren ser vistos en la carne. ¿Y por qué quieren ser vistos? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncideis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruce de Cristo. Quieren agradar y también no quieren ser perseguidos. Primero, sobre el agradar en la carne. Esa es una idea de como ser vistos, que todos te miren como bien. Imagínate si eso fuera la única cualificación al bautismo. Si te bautizas, eres salvo. Es muy fácil lograr que uno que no quiere apartarse de su pecado se bautice y ya puedes hacer crecer mucho la iglesia y hay un montón que se han bautizado. Yo me acuerdo de que alguien como Rick Warren se jactó de que iban a bautizar como miles de personas en un día o algo. Y si fueras al bautismo, tú podrías tener tu foto tomada con él y su autógrafo y todo eso. Estaba jactándose en el bautismo, jactándose en esos números, en ese show externo. Pero no es la verdadera salvación. ¿Quién no quiere ser parte de algo grande? Sí, ah, pues yo quiero ser parte de eso. Sí, el autógrafo de alguien famoso. Sí, yo voy. No es. No debes tener confianza en eso para nada. Y pensamos en por qué hay tanto decisionismo, fácil creer. Pues si nosotros bajamos el costo del discipulado, podemos poner un muy buen show y muchos números y las bandas y todos tocando así la guitarra. Pero está viviendo en pornografía y en pecado, pero toca muy bien, muy lindo la guitarra. Yo he visto esto, he escuchado de esas cosas. Esto sucede. ¿Cuál es mi punto? Uno de los motivos por los cuales ellos se glorían en una cosa externa es para agradar en la carne, para ser vistos por los demás. Y por la segunda parte de esto, la razón por hacerlo así, es para no ser perseguidos. Pero miren, persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué sucedió más antes en Gálatas, en Gálatas 2? Entonces, estaba temiendo este grupo, los de la circuncisión. Pedro estaba temiendo a esos judíos, a esos judaizantes. Y él vino y dice que Pedro estaba siendo hipócrita. Si Pablo no hubiera hecho eso, si no hubiera estado firme en que tu circuncisión no vale nada, ¿qué hubiera pasado? A Pedro hubiera sido perseguido. Y en lugar de ser perseguido, estaba siendo hipócrita, Pedro en ese caso. ¿Cuántas veces? Yendo a la clínica de los abortos. Una vez, un hermano estaba ahí, y había como 60 católicos ahí. Y nosotros estábamos estando firmes en que nosotros nos gloríamos en Cristo, pero los católicos en ese día estaban gloriándose en obras, en María, en todo su sistema católico. Y el cristiano, gloriándose en Cristo, fue perseguido porque se le acercó un católico y le agarró de la camisa, y muy enojado así. ¿Qué pasó? Recibió persecución a la mano de unos católicos por gloriarse en la cruz, por gloriarse en Cristo. Una obra externa, la circuncisión. ¿Por qué aún me persiguen? En ese caso, la ofensa de la cruz ha sido abolida. Escuché el otro día que algún hombre estaba gloriándose en el hecho de que había asistido a la iglesia durante 10 años sin faltar una vez. Se gloriaba en su asistencia a la iglesia. Imagínense si yo, en el evangelismo, en el centro, yo le digo a un hombre, mira, aunque tú has asistido a la iglesia por 10 años, no vale nada. Es como trapo de inmundicia. ¿Y qué hace eso? ¿Qué reacción provoca? Enojo, porque está diciéndole que sus obras no valen nada. Que no pueden justificarle ante Dios si va a la iglesia, si es hombre religioso. Entonces, pensemos en eso. La cruz es ofensiva. Es como un artista. Yo hago este cuadro muy, muy bonito, esta pintura, y me acerco a ti y digo, ¿qué piensas en mi pintura? Y tú me dices, ustedes me dicen, es horrible. Dios no lo va a aceptar para nada. Y lo bota. Porque yo pienso que eso es un cuadro, una pintura muy bonita. Y me dices tú que es horrible, que es feo. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él se acerca a ellos y él dice, no, eso no es nada. Maldito serás si te dependes de eso. Eso no te puede lavar tus pecados. No te dará paz con Dios. Tú necesitas olvidarte de esa circuncisión, de esa obra externa de la ley. La cruz dice que el hombre es malo. La cruz dice que el hombre va rumbo al infierno y no hay nada que él puede hacer. La cruz dice que ni siquiera tú puedes mover tu dedo sin el Señor. La cruz te está gritando, tú necesitas la salvación. Tú necesitas ser salvo. Gritándome dices tú, pero ¿cómo? ¿Qué pasó en la cruz? Dios aplastó a su Hijo. Y esa es una declaración poderosa, la cual vamos a considerar en un momento. De nuevo, los judaizantes no negaron a Cristo, pero estaban añadiendo algo ahí a los requisitos de la salvación. Así que pregúntate a ti mismo. ¿Estás añadiendo algún requisito más allá de Cristo, al bautismo, alguna experiencia, las emociones, esa experiencia emocional que te sucedió hace un par de años atrás? ¿O exclusivamente Cristo y solamente Él? Es mejor hacer esa pregunta ahora y no esperar hasta el fin. Porque escuchamos en Mateo 7 que muchos se estarán gloriando. Señor, Señor, aún tenían obras externas, muchísimas profecías y muchos milagros. Y Jesús les dice, jamás tuve una relación íntima contigo. Apartados de mí, trabajadores de maldad. Ellos tenían un Jesús de su imaginación. Pero eso era lo que tenía. Entonces, si únicamente somos así entregados a ayudar a los pobres, lo cual es bueno, y dando ropa a los desnudos y todo eso. Imagínense que si Juan y Sam fueran a las Filipinas ahora y el único motivo que tenían fuera solo mostrar compasión a los pobres en la calle. ¿Es ofensivo eso? Para nada. Pero no es lo único que queremos hacer en las Filipinas. Queremos predicar el Evangelio en las Filipinas. Porque ese país está lleno del catolicismo, de otras sectas. Y ellos está enseñando ahí que las obras merecen la salvación. Son agregadas a la cruz. Ofensiva. Y si ellos van predicando el Evangelio de la cruz, van a ofender. Porque es ofensivo la cruz. Pues, sí, los judíos sí tienen otro Mesías. Porque si yo no digo que no es verdad, me van a perseguir. Y, oh, sí, el bautismo más Cristo salva, sí, está bien, porque la Church of Christ, la Iglesia de Cristo, tienen que ser hermanos nuestros y no quiero que me persigan. Entonces, hay que aceptar eso. ¿Te das cuenta? Si yo mezclo las líneas definidas, entonces eso va a quitar el tropiezo de la cruz. Y no me van a perseguir. Es lo mismo con el catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová. Cuando uno es tan ecuménico, ¿qué vas a ganar por ser ecuménico? No estarás perseguido. Pero, ¿sabes otra cosa que también recibirás si eres así? No irás al cielo. Gálatas 1. Si predicas otro mensaje, anatema eres. Entonces, querer como hacer menos firme la línea. Ah, los cristianos y los católicos, todos juntos, todos juntos. Sí, nadie te va a perseguir por tener esa postura, pero no irás al cielo porque estás creyendo en otro evangelio. Estás comprometiéndote por algo y naufragando tu fe. Y entonces, si estás comprometiendo la verdad, arrepiéntete, vuélvete de eso, porque esto insulta a Dios, es ofensivo a Cristo. ¿Qué dice Juan 14.6? Dice, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4.12 No hay ningún otro nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ningún otro, exclusivamente un nombre, una persona, un Cristo, una obra completada. No tus obras, no otra persona, Cristo y solamente Él. No tus obras, no alguien más, Cristo y Él solo. Pues tú dices, eso es arrogante, hacer tal declaración. ¿Cómo tú puedes decir que Cristo es el único camino? La gente va a decir eso. Que Cristo es el único camino. Ahora bien, ¿por qué se glorían los hombres en la carne? Vamos a considerar una tercera razón. La primera razón fue para agradar en la carne, ser vistos. La segunda razón es para no ser perseguidos. Y ahora la tercera razón, en versículo 13, vamos a verlo. Gálatas 6.13 Porque ni aún los mismos que circunciden guardan la ley. Ellos mismos que circunciden guardan la ley. Esto es, ¿qué hay que entender aquí? Que hacer buenas obras es como una cubierta por poder vivir en pecado. Ay, me bautizaron. Ay, yo me circuncidé. No importa si yo vivo en pecado, porque yo he hecho y he cumplido con esas cosas externas. Entonces, haciendo esto en la carne, esto puede ocultar mi vida pecaminosa. Es así un buen cubierta para vivir una vida licenciosa y vivir en pecado. Limpiarlo de afuera de la copa, pero todos sus pecados en tu mente y en tu corazón permanecen ocultos. Nuestro hermano Brandon es un ejemplo. Cuando él vino a la iglesia, yo no tenía ninguna idea de que él estaba viviendo una vida doble. Y un día se paró aquí diciendo que era un hipócrita totalmente y fingiendo ser cristiano. Y no podía ver eso para nada. Me sorprendió muchísimo porque él había limpiado lo de afuera de la copa. Estaba cumpliendo con lo externo, pero internamente estaba muerto. Pero gracias a Dios lo salvó. Dios lo salvó. Y si estás fingiendo, Dios es más que capaz de salvarte. Como dijo Brandon, quería irse a otra iglesia donde no le conocían. Pero, alabado sea Dios que no lo permitió hacer eso. ¿Saben qué? Las cosas externas pueden ser como una cubierta para el pecado. Otro hombre que recientemente, otra persona en este grupo, que realmente enfatiza mucho el homeschooling, el enseñar y ese de patriarquía, eso de que, bueno, su postura sobre la familia. Hay un movimiento que existe donde es muy importante eso de, bueno, pero está hablando de que un líder en ese movimiento cayó en pecado. Entonces, tanto que ahora esas personas dentro de esa organización ni siquiera van a removerle del liderazgo. Y aún permanece así. Aunque hay seis testimonios de maltrato sexual, porque él tenía tanto de gloriarse en la carne, tiene tanto de los externos, y eso justifica su pecado oculto por dentro. El pecado que ahora se ha llevado a la luz. ¿O es un pecado que está en la luz ahora? Pues, ¿qué va a decir Pablo sobre todo esto de gloriarse en las cosas externas? Versículo 14. Pero lejos esté de mí. Lejos de mí. Ahora, una de esas fábricas de químicas allá en Texas, estaba lejos de mí cuando se explotó porque hubiera destruido mi casa. Pablo dice que lejos esté de mí. No cerca de mí, no como a un poco de distancia, pero muy lejos, muy retirado de mí. Que Dios no permita, dice en la King James, bueno, en inglés. En la misma palabra, que jamás me gloríe en nada, sino en la cruz. Y vamos a considerar por qué. Porque si él está haciendo este punto tan fuertemente, tiene que haber una razón por qué lo hace así. Vamos a pensar en esto. Desde luego, lo opuesto de decir lejos de mí, es decir, pues que yo siempre me gloría en la cruz. Entonces, vamos a ver una lista enumerada de razones en el texto para gloriar en la cruz y en ninguna otra cosa. Porque hay que hallar la respuesta. ¿Por qué solo debemos gloriarnos en la cruz? Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Mi primera razón es porque hay una cruz. Hay una cruz. ¿Y qué es una cruz? Es un instrumento. En el Imperio Romano era utilizado para la pena capital. Si tenías crímenes que merecían la pena capital, te colgaron en una cruz. Entonces, Pablo está hablando de una cruz, una cruz que pertenece a alguien. Alguien recibió pena capital en una cruz. Ahora, ¿qué implica esto? Que alguien tomó el castigo por algunos pecados muy graves. ¿Por qué fue crucificado? No es una cosa leve. Sabemos quién fue crucificado. Fue Cristo. Galatas 1. Ahí, al principio, dice 1, en 1, versículo 4. Bueno, perdón, 1, 3. Entonces, nos estamos gloriando solamente en la cruz porque hay una cruz. Y en la cruz, ese castigo, esa pena capital, merecida por mi pecado, en un sustituto tomó nuestro lugar en la cruz, Jesucristo, el justo, que dio a sí mismo como un rescate por todos al tiempo oportuno. Piénsalo. ¿Cuál fue nuestro problema? Estamos mirando a lo que podemos gloriarnos. El pecado, la gloria de Dios. Por la gloria de Dios, nosotros merecemos una eternidad en el infierno. Estamos buscando y mirando a lo que puede salvarme de eso. Y yo voy a gloriarme en eso. Entonces, ¿qué puede quitar mi pecado? No solo externamente, pero por dentro. Lo que puede cambiarme por adentro. Y Pablo está diciendo, yo sé que es Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Jesucristo en una cruz. La cruz era tan cruel en los días de los romanos que ni siquiera un ciudadano romano estaba permitido ser crucificado en la cruz. Era tan horrible. Es como los Estados Unidos, pensando que, wow, esa forma de ejecución es demasiado horrible. Entonces, no vamos a permitir que nuestros ciudadanos reciban tal castigo. Eso es lo que pasaba en esos días. Que a un ciudadano romano no se le permitía ser crucificado en una cruz. Aquí, en Gálatas 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Cómo sucedió así? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, Maldito todo él que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Afín de que por la fe recibiésemos las obras de la ley. No, no obras, pero la promesa del Espíritu. Por la fe. Eso es lo que estoy diciendo. El criminal tiene un mal récord. Y si no eres salvo, tienes un mal récord. Y el juez es justo y santo y tiene que condenarte. Y ese es el infierno. No por un año, no por diez años, pero por una eternidad de eternidades. Porque su justicia divina tiene que ser satisfecha. Y hay aquí estos malos antecedentes externos. Y internamente ese corazón malo que tienes. Necesitas que haya alguien para ser tu sustituto. Para pagar por todos tus pecados. Y llevar sobre sí, en su cuenta, todos tus pecados. Y morir la muerte que mereces tú. Y morir. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Fue el sustituto por su pueblo. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Estuvo en nuestro lugar. Y la ira de Dios cayó sobre él. Y él fue aplastado. Para no tener que ser aplastados nosotros. Ahora, otra cosa que vemos en el texto. Es la cruz de. ¿La cruz de quién? Es la cruz de alguien. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Solo un hombre. Es Dios en la carne. Él es el creador de todo. Es lo que dice en Hebreos. Solo contemplemos eso. El creador de todos. Muriendo en una cruz. El único que no merecía esa muerte. Era él. Pero él es quien lo sufrió. Él es el juez del mundo. Y el juez del mundo muere por los criminales. ¿Qué es eso? Estaba sentado en el cielo. Y él se salió de su trono. ¿Quién va a salirse de su trono allá para venir aquí y morir por criminales? Bueno, los ricos del mundo no van a acercarse a la cárcel y decirles a los asesinos y los que violaban a mujeres. Y decir, bueno, yo voy a tomar tu lugar. Y yo voy a morir por ti. Pero eso es lo que sucedió. Jesucristo dejó el cielo y fue a la cárcel. Y fue un sustituto por su pueblo. Dio su vida. Tú dices, no he matado. Pero él dice que si has odiado, has matado. Bueno, si alguna vez tú has mirado a una mujer con codicia. En tu corazón has cometido adulterio con ella. Yo fui un asesino y también un adulterio, un adúltero en mi corazón antes de que el Señor me salvó. ¿Qué es nuestro problema? El pecado. Esto se trata de Jesucristo que tomó nuestra pena capital y pagó por ella. Porque bajo la ley, uno es obligado a guardar toda la ley. ¿Y quién es la única persona que cumplió la justicia? ¿Quién es la única persona que nunca jamás dijo una palabra mala? ¿Quién es la única persona que nunca pecó? Cristo. Cristo es el único. ¿Quién es la única persona? Con una perfección absoluta. Él nunca fracasó. Nunca faltó. Ni por un segundo de su vida. Él sí guardó toda la ley. Y aún así, Él murió como el hombre maldito que no guarda la ley. ¿Por qué? Porque en esa muerte, Él satisfizo la justicia divina. En mi cuenta, yo tengo la señal de muerte. Me van a poner en la silla eléctrica por toda la eternidad. Pero Cristo entró ahí y tomó tu lugar. ¿Ha sido así en tu vida? Cristo es en lo que te glorías. ¿Estás confiando en que Él se dio a ti? De nuevo, estamos hablando de la obra de Cristo y no tu propia obra, algo que has hecho tú. El tercer punto de por qué solo debemos gloriarnos en Cristo. Consideremos el texto, el versículo, Pero lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el mundo me es crucificado a mí. Porque en el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué hay del mundo? ¿Qué es este sistema mundano? Bueno, el orgullo, todas las concupiscencias. Eso es lo que el mundo dice. Dice, haz todo lo que te agrada a tu carne y vive así. Ese es el sistema del mundo. Consiste en esto. Pablo está diciendo que este sistema mundial a mí me ha sido crucificado. El poder de ese sistema de ideas, ese sistema del mundo, que antes tenía poder en mi vida. Antes era natural para seguir eso, pero ahora ha sido crucificado. Ha quedado, no tiene poder sobre mí ahora. Por la cruz. Pablo dijo en Corintios que la ambición del cristiano es serle agradable a él, no a mí mismo. El sistema del mundo dice que busques tu propio bien. O sea, dice que seas egoísta, pero la Biblia dice que ese es el camino de ira y de furia. Pues, dice aquí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es a través de la cruz que yo he sido crucificado al mundo. Piénsalo así. Las ovejas representan al cristiano. Y el lodo es el mundo. ¿Qué poder tiene ese lodo sobre las ovejas? Para nada. Porque ya no son cerdos esas ovejas. Se han transformado. Han sido crucificados y han llegado a nueva vida. Y ahora son obedientes del corazón. Entonces, ese lodo, el lodo para el cerdo tiene mucha atracción. Y a la oveja, no. No es así. Porque para el cristiano, ese lodo, para ti, ha sido crucificado. Ya no es atractivo para ti. Ya no tiene poder sobre ti. Porque has sido crucificado. Y ya no eres tú quien vive, pero Cristo que vive en ti. Y ahora tu viejo ser ha sido crucificado. Y hay que vestirte del nuevo hombre. Eso es lo que somos en Cristo. Que no únicamente estoy este, este, gloriándome. Pero estoy gloriándome en la justicia de Dios. porque la justicia de Cristo se me imputa a mi cuenta. Y ahora, el cristiano es perfectamente justo en los méritos de Cristo. Pero también, en la cruz, mi viejo hombre murió. Y aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí, lo viejo ha pasado. Todo se ha hecho nuevo. So Pablo está diciendo que no solamente me salvó de la pena de mis pecados, pero del poder del pecado también. He sido salvo, salvado de eso también. No le es atractivo al lodo, a la oveja. Puede caer en el lodo, sí, pero es en contra de su naturaleza. Absolutamente no. Porque es contra su naturaleza. Para mí, ese mundo que antes estaba lleno de vida, ahora está muerto a mí. Porque ahora, antes estaba muerto a Dios, ahora estoy vivo a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo resultó esto? ¿Por el bautismo? ¿Por la circuncisión? ¿O por la cruz? ¿Y por gloriarme en la cruz? Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. sino una nueva creación. ¿Qué cuenta una nueva creación? Lo que cuenta es estar en Cristo, ser crucificado en Él y ser un nuevo hombre. Eso es lo que cuenta y eso es lo que te capacita para andar conforme al Espíritu, con nuevos deseos, porque eres un nuevo hombre, con nuevos deseos. ¿A través de qué? ¿A través del bautismo? ¿A través de la oración del pecador? No, a través de la cruz, a través de creer en la cruz, a través, sea que lo hicieras en una oración o no, es el confiar en Cristo. Obras externas, obras no valen nada para guardarte y para que perseveres. No, continuarás en pecado. porque como ese cerdo que está en una jaula viendo el lodo, aún así encerrado, él no está contento porque él quiere el lodo, quiere el lodo y una vez que tenga la oportunidad se va a escapar de esa jaula y volver a ese lodo. Eso es lo que sucederá. Entonces, es una obra externa, es algo que tenemos que hacer nosotros. No, es algo por dentro. Necesitamos una cirugía del corazón porque en el corazón eso es lo que cuenta. No importa si hayas hecho alguna obra externa o la incircuncisión. Algunos dicen, pues, si no es la circuncisión, no tengo eso, está bien. No. Al fin y al cabo, Pablo está diciendo que has de ser una nueva criatura y solo a través de Cristo, en Cristo, puede ser así. Porque la cruz no solamente resuelve el problema de la pena del pecado, pero el poder del pecado. Porque hay que enfatizar esto, porque en los Estados Unidos es todo énfasis en la justificación, pero si nosotros no enseñamos que la regeneración, el ser una nueva creación en Cristo, has fallado, que es el Evangelio, has fallado la gloria de la cruz. Ese mundo ya no es atractivo a mí. No tiene ese mismo poder que antes tenía sobre mí. No está enseñando la perfección, pero está enseñando un cambio radical. ¿Por qué estaría gloriándose en la cruz? En versículo 16 vemos dos razones más. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué regla? La regla de la nueva creación, la regla de la exclusividad de Cristo. Todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué será sobre ellos? Paz y misericordia sea a ellos. Entonces, si anden conforme a Cristo, paz y misericordia sea a ellos, a ustedes. ¿Qué es la paz? Paz. ¿Qué es la paz? Una cosa que es la paz consiste en que ya tu conciencia no te está agretando porque tú puedes decir que ya mis pecados no están colgados ahí porque ya mis pecados están colgados en la cruz, pero no quedaron ahí. Cristo resucitó de los muertos y ahora está en el cielo. Digamos a la persona que dice que, bueno, voy a volver a la iglesia, entonces, paz momentárea cuando, cuando estén en el edificio, entonces, paz momentárea en hacer las obras momentáreas. Pues los que se glorían en la cruz experimentan verdadera paz. Perfecta paz tienen aquellos que mantienen la mirada en él. en Isaías. La persona que se gloría en la cruz tiene descanso. Jesús dijo, ven a mí. Dice, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y os haré descansar. Mateo 11, 28. Un descanso de paz de nuestras obras. ¿No es buena noticia eso? Que yo solo puedo caerme en la obra completada de Cristo y confiar en él y confiar en él para perdonarme todos mis pecados y que él me va a crucificar y seré crucificado con él. Confía en él y él hará eso para ti. Es un corazón nuevo que te dará. Piénsalo. Los que tienen paz en la cruz ya no están diciendo he hecho suficiente. Bueno, sí, el verdadero cristiano sí quiere hacer más para el reino de Cristo pero no andan pensando que necesitan hacer algo más para ser aceptados de Dios porque saben que en la justificación por la fe están bien con Dios. Tienen paz los que se glorían en la cruz porque no están examinando sus propias obras porque si uno siempre tiene la mirada fijada en lo que hace para subir y bajar y subas y bajas así pero el que confía en la cruz y solamente en esa cruz vas a tener una confianza y vas a perseverar en esa. La última palabra es misericordia. En la cruz hay misericordia y la misericordia es bondad o buena voluntad hacia los miserables y los afligidos. De cualquier manera todos que estamos aquí una vez fuimos criminales sea el cristiano ya perdonado o el perdido porque el cristiano antes era un criminal y no solamente ha abierto la puerta para que solo cinco personas sean salvos. No, ha abierto la puerta para que las naciones sean salvas. Bueno, hablando en el Antiguo Testamento de que iba a haber gentiles que se iban a convertir y no por la sangre de la familia no por su propia familia pero por Cristo. Esto es aquí en Gálatas. Pablo está hablando aquí y Pablo escribió Gálatas el fariseo de fariseos que fue circuncidado en el octavo día ese hombre está exclusivamente gloriándose en Cristo. Qué misericordia. que que dijo Pablo que yo considero todo una pérdida y como basura para ganar a Cristo. Eso ahí no se refiere a cosas materiales pero eso se refiere a perder toda su jactancia en la religión que tenía en comparación a la justicia que viene de Cristo porque esta justicia es perfecta y las obras y todas mis credenciales y mi pasado eso son trapos de inmundicia y aquí tengo la justicia perfecta de Cristo no por obras que yo he hecho. Entonces ¿qué es la misericordia? Consiste en el criminal a punto de ser matado que llegue a ser libre. en primer lugar para concluir unas cosas ¿quieres la aprobación de los hombres o de Dios? Él empezó aquí en la carta diciendo pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿o trato de agradar a los hombres? pues si todavía agradara a los hombres no serías siervo de Cristo. Obras externas te reconciden a los hombres. Bueno yo puedo gloriarme en la circuncisión para tener para llevarme bien con los judíos ¿pero cuál es tu motivo? ¿ser reconciliado con la gente? ¿llevarte bien con otros hombres? ¿o llevarte bien con Dios? ¿cuál es? Eso es lo que necesitamos esa es la gran necesidad si tú crees que tu gran necesidad es una buena relación con tus padres bueno pues que vengas a la iglesia que así seas a la iglesia porque eso te ayudará a llevarte bien con tus padres pero el asunto es que necesitas una relación con Cristo una relación buena con Cristo todas las obras físicas y externas no tienen poder ninguno para prevenir que vives en pecado tú puedes hacer todo externamente cumplir con la ley hacer todo aún así no serás justificado ante Dios porque aún tienes malos antecedentes únicamente te glorías en la cruz o estás gloriándote en algo más te glorías en el bautismo en la teología reformada en tus padres en un sentimiento en las lenguas estás glorificándote en algo algo más algunos se glorían en el hecho de que saben que Cristo es el único camino pero ni siquiera confían en Él no es suficiente solo pararse aquí diciendo solo me glorío en Cristo y solamente en Él cuando en realidad no estoy gloriándome en Cristo y solamente en Él algunas personas quieren gloriarse en cosas pero solo pueden comunicarlo con palabras no es algo del corazón otra aplicación realmente en tu las aflicciones de Cristo son evidentes en tu cuerpo o sea hay persecución en tu vida pues sí el hermano en el ejemplo de ir a la clínica de abortos ese católico no le hubiera respondido así si él no estuviera gloriándose exclusivamente en Cristo bueno muchas veces en los Estados Unidos no es persecución física ¿cuántas personas aquí han recibido persecución física? la mayoría no pero la persecución viene más verbalmente con palabras lo que ellos dicen de nuestra familia dicen estás siendo demasiado duro estás siendo demasiado estricto no los católicos son cristianos estos son cristianos eso es persecución por por palabra porque no sea que yo me glorie en algo más que la Cristo no hay nada más en que me puedo glorificar y me puedo gloriar nada más sino solo en la cruz otra aplicación ¿has sido crucificado al mundo? ¿este mundo te ha sido crucificado? ¿o aún eres un cerdo? que tiene por dentro un corazón interno que ama al lodo pero estás tratando de mantenerte en esa jaula porque sabes que no debes buscar al lodo si es así contigo si no eres una nueva criatura si solo vienes a la iglesia pero nunca jamás a la raíz de tu ser has sido cambiado y en el trono se sienta el hombre y no el espíritu de Dios y nunca jamás te ha sucedido eso bueno que no continúes así mira lo que Cristo ha hecho confía en Cristo Él te salvará Él es suficiente algunos confían esos confían en carros y aquellos en caballos más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria que dijo en 1 Corintios 2 2 Pablo Él dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y ahí otra vez en Galatas 6 14 dice nuevamente pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo que todos mis pecados han sido pagados plenamente y ahora estoy muerto al mundo y mi viejo hombre ha sido matado enterrado con Cristo y resucitado a nueva vida estoy gloriándome en eso porque esto resuelve mis problemas más grandes los dos problemas más grandes que tengo la pena de mi pecado y el poder del pecado pero ahora tengo paz con Dios ¿no es esa una buena razón para gloriar en la cruz? si no estás gloriándote en esa cruz pues ¿qué más? ¿qué más tiene valor? ¿qué más en que puedes gloriarte tiene valor? algunas personas están en un en una buca en una barca que está inundándose y la gente se gloría en que hay esa barca es suficientemente fuerte para sostenerle pero se está inundando ¿cuánto más Dios nos ayudará para vivir una vida es solamente la sangre de Cristo que puede lavar tus pecados y no en las obras de la ley oremos Señor es verdad que aún mi intento de gloriarme en tu cruz no alcanza la gloria no alcanza la gloria que mereces y estoy agradecido de que un día en el cielo con cuerpos glorificados podremos gloriarnos en ti a la perfección no ahora con este cuerpo tan frágil y esas pasiones que se luchan contra nosotros Padre queremos gloriarnos en ti exclusivamente en ti eres digno de toda alabanza es capaz de salvar a los perdidos para hacer más gloriarse en ti como Pablo dijo cuán asombroso es que salvaste al fariseo como Pablo de Tarso como lo salvaste un hombre tan malvado o que levantes a los muertos que están aquí que vengan a ti que te alaben Señor que estés con nosotros hoy en el convivio en Jesús name amen 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 Gracias.